¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Tú no vas a escarar tú, baby! ¡Tres, dos, uno! ¡Tempo de a puma! ¡A lo bastardo! ¡A lo rapero! Siento que ese cerdo ni siquiera me ha ofertado ¡Ves, culo, graffiti, indasí! ¡Qué puta! ¡Tan princesa que me trajeron bases y delineados! ¡Ja! Pero a este bato no lo conocen ¡El once! Pero para mí, ¿qué es pose? ¡La princesa es tan delineado que el jefe final es Bowser! ¡Va a ser el browser! Por tu clima no me suena tan buenas, tan improvisadas y te quedas a la mitad y a la mitad no suelas porque duele acabar arriba en mis suelas cuando vuelas, no eres duelo en los suelos, detener el suelo abajo para que no duela ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No las haces completas! ¡Ay, no las haces completas! ¡Y esa es tu disciplina! ¡Ya te sientes que me piensan que sueltas en freestyle! ¡Una cosa que se trata sobre este freestyle! ¡Es que los tires de esa rima desde Argentina! ¡Ya la dijo Dani y la está reciclando! ¡A estos cuerritos de amarillo están pisando! ¡Porque se sienten fuertes! ¡Pero el esclavo cuadro! ¡Quieren pedir tiempo extra ¡Y ni siquiera corren campo! ¡Ah! ¡No tienes el freestyle y lo ubican! ¡Te tachan con la lírica más exquisita! ¡Ya no esposen el jefe, miga! ¡Prico el puente y le llego a la chita! ¡A tu huella, nega! ¡Yo le pego! ¡Es a todas las gatas y yo veo ¡Que te sientes fuerte y buen rapero! ¡Y es lo mismo de lo mismo que tiré en el basuré! ¡Tiempo! 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 ¡Salva! ¡Cómo va! ¡Cómo va! ¡A! ¡A! ¡Dímelo! ¡A! ¡A! 3 2 3 3 4 3 4 5 Uy 4 5 5 6 4 7 6 8 7 8 7 6 7 Lo que siempre dije, se llama Luna, así se llama este pibe Luna, así se llama este pibe De taza pinchea soleada de verga No se va a cambiar en el que llegue clip Uy, uy, ya la digo puñeta Si la digo puñeta, dúchame la neta Muéstrame el minuto, la batalla completa Y si no lo muestra, te voy a ganar a verga Sista de perra, porque si no muestra el minuto Al once, encuentro un día más Y después se no encuentra derrubar Su exmeja, que no tiene nada Y no es la neta, para mi que solo eres un puñete Luna, pinche, nombre de careta Mierda, se llama Luna Y pensaba que este le pega Si lo mojo, pierde el brillo Chascarrillo de luneta Y mal de puta Manas de este santo Te barras a la verga Con Jesús y otros cuatro En la última cena Está plagando Y para su puta mala suerte El postre estaba en vereda Pero quien tiene el príncipe Que lo hace de manera distinta Porque piensa que me gana Bueno, no puede hacerlo Ni siquiera hacer la minita Porque la cara no pinta La diferencia es que no me dijo nada En sus dos minutos Lo tiene mal acostumbrado Es que en las cuatro entadas No responde Pero si en la quinta Porque me la repitía Y que le existe Y que tú también la misma Púntate el baile Que te estoy ganando Y que pensaba que iba a ser divertida Pero si Venir contra mi Es hacer un trámite Sofres o él Hasta que vino el INSS Y le quitaron lo de las rodillas Nigga Ya te fuiste Ya te fuiste Perdiste No le aclaraste O quizás tarde Pero quiero preguntarte ¿Para qué viniste? ¿Para ser triste? ¿O para acertarme? ¿Un láser? ¿Para fumarte? Bueno, saca Si quieres yo traigo la magia O el hitter Bien, bien, bien Bien, bien Ok, ruido, ruido Con esta batalla Una a mi izquierda Dos a mi derecha Tres, dos, uno Se lo lleva Luna